Música Como piedra preciosa, ojo de una joya, valiosa de verdad, si mis ojos son muy bienes, si mis ojos son muy santa, tu belleza es mi igual, tuve una vez la ilusión, de tener un amor, que me hiciera valer, luego de tener mi mujer, yo te pude querer, con todo y tita mi alma, eres la gema que Dios convirtió en mujer, para bien de mi vida, por eso quise cantar y gritar que te quiero, mi mujer consentida, por eso he leído mi voz, peticiendo tu nombre, y pidiéndote amor, que me hiciera mal, en todo y tita mi alma, eres la gema que Dios convirtiera en mujer, para bien de mi vida, por eso quise cantar, y gritar que te quiero, mi mujer consentida, por eso he leído mi voz, peticiendo tu nombre, y pidiéndote amor, como no, ahí tuvimos al sentado, una bonita interpretación, y a continuación, tenemos a Charla.